Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Alicia Jiménez Barlet. Nació el 10 de junio de 1951 en la Mansa, Albacete. Creció en Tortosa y desde 1975 vive a caballo entre Barcelona y Vinaros. Estudió filología inglesa en la Universidad de Palencia. Se autorizó la literatura española por la Universidad de Barcelona con una tesis titulada La narrativa de Gonzalo Torrente Pérez Ter, dirigida por Juan Manuel Blecua de Ajeiro, base del estudio sobre Torrente Pérez Ter que publicó en 1981. Contró su carrera enormemente privilegiado el de la persona en que se alojó a los grandes autores como el boom latinoamericano. Estudió durante años a cambio en base de 6 como agente literario. En 1984 publicó su primera novela, Exits, por ser y parar. Con una habitación ajena, en 1997 reclaba las tensiones entre la escritora leviana Virginia Woolf y su vida de Anneli. Obtuvo el primer radón liderado de su carrera, el premio Fernando Femenino Singular de Iteral Lumen. Un año antes, la lectura de La Jota de Corazones de Patrick Cowell la convenció para iniciar una serie de novelas policíacas con la apertura de policía Petra Delicado como protagonista, que dio pie hasta ahora a 11 obras de esta saga. Estas han sido traducidas a diversos idiomas y gozan de gran éxito en países como Italia o Alemania. Esta serie de novelas le ha reportado directos con las dones, como el premio Raymond Schaller en 2008, que anteriormente obtuvieron John Le Carré y John Grisham. También ha cautivado el ensayo con obras como El misterio de los sexos y La deuda de Eva. En 2011 obtuvo el premio Nadal por su obra Donde nadie te encuentre, una novela histórica sobre la vida de la guerrilla. En 2015 obtuvo el premio Planeta por su obra Hombre de dudos. En 2019 formó parte del jurado del premio Nadal, otorgando el 6 de enero de ese niño a Guillermo Martín. Acaba de publicar La Presidenta. Es el primer caso de Berta y Marta Miralles, dos espectoras que hacen historia. Una novela audaz e impactante, una autora premiada y con varios triunfos de electores en el mundo. La Presidenta, Alicia Jiménez Bartlett. El primer caso de Berta y Marta Miralles, dos inspectoras que hacen historia. Una gran novela negra, audaz e impactante, por una autora premiada y con más de 3 millones de electores en el mundo. La Presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita Castellà, aparece muerta en la habitación de un lujoso hotel de Madrid. La comprometida situación exige que quede oficialmente descartado un posible asesinato y que la investigación encalle, de manera que el partido en el poder al que la víctima pertenece, ha activado todos los recursos y ha hecho sonar todos los teléfonos de las altas esferas que le puedan ayudar a ganar tiempo. Por su parte, el jefe de la Policía de la Comunidad Valenciana decide ayudar al Ministro del Interior y al Director de la Policía Nacional, Juan Quesada Montilla, en su misión. Despistar a las autoridades. Para ello ponen el caso en manos de dos inspectoras novatas y peculiares. Las hermanas Berta y Marta Miralles. Radicalmente opuestas entre sí, deberán enfrentarse juntas a un turbio mundo de intereses. Hola, soy Alicia Jiménez Barlet, escritora. Estoy en la feria del libro de Fuenlabrada. Acabo de presentar el libro con los lectores y estoy encantada de la vida. La realidad y la ficción están más cerca de lo que parece. Yo diría que en el caso de esta novela he tenido que dejar mucha realidad fuera porque hubiera sido inverosímil. No se lo hubieran creído los lectores. Todo lo que hemos pasado, todo lo compleja que es la vida actualmente, nos demuestra que la realidad supera casi siempre a la ficción. Me preguntan por el papel de las mujeres en mis obras. Bueno, es básico. Yo veo la vida como una mujer. Entonces, lo que traslado al papel es casi siempre esa visión femenina. Creo que en el caso de Petra Delicado está muy evidenciado. Y en el caso de las dos hermanas Miralles, también están en el centro de la historia. Se tiende a pensar como en realidad pensamos las mujeres. Y son personajes básicos e importantísimos para mí. Olía de maravilla aquel arroz. Aunque vivieran en una finca a las afueras de Cali, un pequeño pueblo del maestrat castellonense, el aroma se extendía entre los olivos, la huerta y llegaba hasta la plantación de naranjos al final de la propiedad. Los padres de las inspectoras eran una pareja tradicional. Nunca habían sentido la necesidad de salir de su tierra. La vida era sencilla allí. Y las únicas complicaciones a las que se habían enfrentado provenían indefectiblemente de sus hijos. Hubo un momento de silencio absoluto. Badía bebió un sorbo de café mientras las inspectoras se miraban de su eslayo. Marta preguntó. ¿Está apuntando a la posibilidad de que Castellá haya sido asesinada para impedir que declararan el juicio? Badía dio un respingo que casi fue un salto. Se aferró a su tacita para decir. No, nada de eso. Yo no apunto ninguna posibilidad. Vale, pero aunque usted no lo haga, ¿cree que esa posibilidad puede existir? De repente el testigo se dirigió a las inspectoras en otro tono. Dejó de hablarles de usted. Supongo que no estaréis jugando conmigo, ¿verdad? Acto seguido, señaló con el dedo la pequeña grabadora que Marta había colocado sobre la mesa. Y le hizo una indicación para que la apagara. Hubo un momento de duda. Pero en un impulso, Marta la apagó. Oídme bien. Yo estoy dispuesto a colaborar y hablar con vosotras todas las veces que sea necesario. Esta investigación es tan secreta que nadie sabe que la estáis llevando a cabo. Es así. Lo sabe el juez que instruye el caso, y el comisario, y... Y espero que nadie más. Yo solo os digo que si a Castellá se la han cargado los de las altas esferas para tapar lo que hubiera podido decir, Pues en ese caso, yo estoy en peligro. Y si me apuráis, vosotras también. De manera que voy a ser muy prudente. Y os pido que no me presionéis por ese lado, porque de verdad os juro que no sé nada. No tengo ni la más remota idea de quién quitó de en medio a mi ex jefa. Pero eres prácticamente nuestro único testigo. Y es tu obligación declarar. Y lo haré. Ya digo que lo haré. Pero os pido que me mantengáis en un segundo plano. No quiero llevar la voz cantante ni figurar en ninguna parte. Y tampoco quiero que me agravéis. Eso es completamente irregular. También es irregular toda esta investigación secreta. ¿De verdad no lo habéis pensado? La oferta que os hago es esta. Os ayudo contando lo que pueda saber. Vosotras investigáis. Y si encontráis pruebas concluyentes y mi testimonio resulta necesario, me comprometo a declarar ante un tribunal. Yo también quiero que pague el que lo ha hecho. Pero no quiero pagar yo. El desconcierto fue evidente en ambas hermanas. Y aumentó todavía más cuando vieron que Badía se levantaba. Y ahora me voy. Aún no hemos terminado. Yo sí. No podéis obligarme a seguir tomando café con vosotras. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? No estamos en comisaría. Ni esto es un interrogatorio oficial. Llamadme cuando queráis si aceptáis mis condiciones. Y si la cosa va a ir de encuentros en bares, mejor que no sea siempre el mismo. Pasó por la barra y pagó las consumiciones. Luego salió observando de reojo si alguien lo estaba mirando. Marta y Berta se quedaron donde estaban, presas de la consternación. Cuando Marta fue a hablar, su hermana la disuadió con un gesto. Salieron del bar. ¿Rumbo a casa? Preguntó Marta. Ahora no. Entraron en otro bar. Encontrar bares no es muy difícil en la ciudad de Valencia. En el interior buscaron de nuevo la ubicación más recóndita posible. Volvieron a pedir café. ¿Has oído lo que ha dicho ese tipo? Marta, no ha dicho nada diferente de lo que hemos estado pensando y sospechando tú y yo. Sí, ya lo sé. Bajó la cabeza con preocupación. ¿Aún podemos renunciar? Bueno, ¿es eso lo que quieres hacer? Estamos en un lío. Pues solo hay dos maneras de salir de él. Tirando la toalla o investigando de verdad. Y yo apuesto por la segunda. ¿Y qué me dices del peligro del que nos ha advertido Badía? El comisario, el juez. Vete a saber tú quién más. Han estado jugando con nosotras. Lo que quieren es que no descubramos una mierda. ¿Nos dan largas? Pues nosotros se las daremos a ellos. Pero mientras tanto vamos haciendo calladamente nuestro trabajo hasta encontrar la verdad. Ocultaremos datos. Los meteremos en las alcantarillas sin levantar sospechas. ¿Y quién nos protegerá? Nuestra placa de policías. ¿Estás de acuerdo? No sé, Berta, no sé. ¿Todo es tan desquiciado? Si tienes dudas, puedo hacerlo yo sola. Tú te inhibes. Mujer, dejarte sola. ¿Tienes miedo? ¿Quién liarreaba el columpio hasta que casi se daba la vuelta? ¿Quién ponía la bicicleta a cien por hora? ¿Quién? Yo. Y soltaba a los perros atados cuando íbamos de paseo. Estoy contigo, Berta. Alicia Jiménez Bartlett nos habla de Hombres desnudos. Premio Planeta 2015. La novela presentada con el tema Nubes de Tormenta y seudónimo Tony Farga corresponde en realidad al título real de Hombres desnudos. Alicia Jiménez Bartlett se alza con el Premio Planeta por su obra Hombres desnudos. Bajo el seudónimo de Tony Farga, la escritora ha logrado el galardón con una novela de corte social centrada en dos personas que se ven obligadas a cambiar drásticamente para sobrevivir a la dramática situación en la que se ven inmersos. Una trama que, dice la autora, no tiene nada de autobiográfica. Quizá si tiene una cierta investigación de cosas que están sucediendo en la sociedad, hoy en día muy cerca de nosotros, y es que hay hombres jóvenes que pierden su trabajo y que muchas veces se ven impelidos, antes he dicho, bailar en un club desnudos o todo lo que pueda comportar. Bartlett recogió el premio, arropada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ministra de Fomento, Ana Pastor y el presidente del Grupo Planeta, por una obra que muestra a una clase emergente de mujeres frente a los hombres en paro. Hay una clase emergente de mujeres a partir de 40 años que ya tienen las cosas muy claras, que de repente han superado un montón de prejuicios. De entre las más de 400 obras presentadas este año, la novela de Daniel Sánchez Arevalo, La isla de Alice, le valió para ganarse a un jurado compuesto por figuras como Rosa Regás o Carmen Posadas, y alcanzar un puesto de finalista para representar al mundo cinematográfico con una obra que comenzó siendo un guión. Bueno, en el libro os cuento cómo os saludo a todos y os incito a leer mi libro o cualquier otro. Una historia de la actualidad dura, con personajes que puede encontrar por la calle, con lucha de sexos, lucha de clases, sexo, violencia y cha-cha-cha, de todo se va a encontrar ahí. Es oscurilla, oscurilla, pero bueno, se supone que el lector le va a poner su interpretación y entonces veremos él si hace una interpretación distinta. Un libro no está acabado hasta que no lo lea alguien y lo acaba en el sentido de que esto lo ve así, pero podría tener una lectura más suave. Estar bien escrito, con un estilo propio, un análisis de la vida y amenidad. Y siempre cuesta los prolegómenos de un libro lo que cuesta más cuando buscas, buscas, cómo contar esa historia. Luego ya cuando te centras y sabes lo que quieres es más fácil. Me gustaría que resoplara y sea absurdo. He leído una novela. Una novela. No un libro, una historia, una novela. Petra Delicado es un personaje literario creado por la escritora española Alicia Jiménez Bartlett, pionera en aportar una perspectiva femenina y feminista a la novela policíaca española. Se trata de una inspectora de policía destinada en Barcelona que apareció por primera vez en la novela Ritos de Muerte en 1996. El personaje de Pedra Delicado es complejo y lleno de contrastes, como su voluntariamente oxymorónico nombre sugiere. Delicado es dura, pero sensible e idealista, muy atenta a ocultar su fragilidad detrás de una máscara de ironía. Competente y decisiva en su trabajo, a menudo es brusca con los colegas e intolerante respecto a los ritos sociales mundanos, rehuyendo el compromiso incluso en su vida privada. Casada en tres ocasiones, no quiere tener hijos y vive sola, al no estar dispuesta a renunciar a la independencia y a sus propios hábitos, el coste de una vida sentimental agitada. Los casos que Petra y Fermín tienen entre manos suelen orbitar alrededor del amor y el sexo, por expresa elección de la autora. Las situaciones a las que se enfrenta su personaje, según la Bartlett, están inspiradas en una inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona, llamada Margarita García, con más de tres décadas de servicio y amplia experiencia desde la lucha contra el narcotráfico, homicidios, delincuencia económica, temas de mujer e inteligencia criminal. Con ritos de muerte comienza la larga serie de novelas negras que tienen como protagonista a Petra Delicado, una ex abogada actualmente empleada como inspectora en la policía de Barcelona. Su monótona cotidianidad cambia cuando le asignan unos casos de violación, y un compañero a punto de jubilarse, Fermín Garzón, que no acepta de buen grado tomar órdenes de una mujer. El compañero de investigación de Petra es el subinspector Fermín Garzón, un personaje subalterno creado, según explica Jiménez Bartlett, como un contrapunto a Petra Delicado, rompiendo el papel protagonista que la novela negra suele dar a los varones. Y ahora vamos a leer un pequeño extracto del primer capítulo de Ritos de Muerte, llamado La Intelectual. Aquel invierno nevó, un motivo para recordarlo, en Barcelona es raro que ocurra. Sin embargo, fue tal la avalancha de acontecimientos de aquel invierno, que por cualquiera de ellos lo hubiera detenido en la mente sin necesidad de ver cubierto de blanco mi recién plantado jardín. Un año lleno de acontecimientos, estrené la nueva casa, una vida independiente y las circunstancias más que el destino hicieron que me fuera encomendado mi primer caso y que, consecuentemente, en tres nieves y bienes, conociera al subinspector Garzón. De hecho, pese a mi brillante formación como abogada y mis estudios policiales, nunca se me habían encargados casos de relumbrón. Estaba considerada una intelectual. Además, era mujer y solo me faltaba la etnia negra o gitana para completar el cuadro de marginalidad. Desde el principio fui destinada al departamento de documentación, donde me ocupé de temas generales, archivos, publicaciones y biblioteca, lo cual acabó por fijarme un estatus meramente teórico en la consideración de los compañeros. Reclamé participar en el servicio activo algunas veces. Y se me concedió. Intervine en algunos casos de robos aislados para los que ni siquiera hizo falta investigar. No había entrado en la policía inspirada por las películas de acción ni por las novelas del género negro, persecuciones, peleas, mucho whisky. Sin embargo, mantenerme siempre en los estadios especulativos y librescos me producía un sentimiento inevitable de frustración. Era como un entemólogo encerrado en un laboratorio sin cuaderno de campo, condenado a observar siempre los insectos bajo el microscopio, eternamente muertos. A pesar de todo, no me disperaba ni acudía antes mis superiores a implorar. Pensaba que, pasase lo que pasase, algunas veces se producirían al mismo tiempo mi entrada en el servicio activo y mi prestigio por un destino inevitable. De cualquier manera, también creía que una mujer no puede dedicarse a dioriquear en su puesto de trabajo sin provocar una reacción fatal. Esperaba en silencio mi ocasión. Y cuando otro inspector se cruzaba conmigo en el pasillo y preguntaba, ¿Cómo está nuestra intelectual? Yo por dentro siempre pensaba, algún día se verá quién soy. Y por fuera le daba un par de masticaciones irónicas al chicle en señal de saludo y me limitaba a sonreír. En 1999, el personaje de Petra Delicado fue llevado a la pantalla en forma de una serie de televisión de 13 episodios, interpretada por Ana Belén y Santiago Segura. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la misma autora, Alicia Jiménez Bartlett. Sigue teniendo ironía, pensamientos, pero envejece. Ella misma se ha dado cuenta de que va haciéndose mayor y que hay cosas que no acaba de compartir en la sociedad o ni siquiera de entender. Es una biografía ficticia de un personaje ficticio, pero me da muchas posibilidades. Ahí puedo integrar pensamientos míos, vivencias mías del personaje, retomar momentos de otras novelas de Petra y explicarlos desde otro punto de vista, explicar de dónde sale el carácter de Petra, quién era su padre, su madre, dónde estudió de pequeña. L Ediciones Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. L Ediciones arroba L Ediciones punto es www.lediciones.es Whatsapp 665 55 98 62 Somos tu editorial de autopublicación. Tadres literarias Un bar de literatura condensado en nuestro propio punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada en el atrecer con el soponendose. Tadres literarias Esto es lo que representa este volumen que no es nada más ni nada menos que la fusión de los más primeros pintos estilos literarios. Todo en términos absolutos puede convertirse en literatura y prueba de ello es lo que os presentamos a continuación. Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación y de esperanza de dos autores y cien sanados en esto de escribir juntos. Aunque siempre juntos en la radio y otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya bezados en este mundo de las letras y todos estos relatos con un agosto en común el gusto por crear contar historias que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano de lo mágico de andar por casa o de subir hasta las estrellas de amor y desamor de encuentros de despedidas de besos dulces y salados de él de ella de todos y para todos. Tales literarias es todo eso una antología en la que los dos autores hemos invertido en cariño por las letras en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tales literarias es como el Mediterráneo cálido suave y con encanto. Es un libro para sumergirse en él dejarse llevar en los retrasceres precios. En definitiva un libro para disfrutar leyendo es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Y os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores sino que nosotros mismos también lo somos. Y creemos que este programa que hacemos con tanta ilusión semana tras semana debe quedar reflejado no solo en las ondas sino que también debe estar inmortalizado en papel que es donde a todos los escritores nos gusta reflejar nuestros sentimientos. Tal y Literal es una ontología de relatos inscrito por María Rosa Fray Luz de Pérez que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan buena acogida como es toda semana en nuestro programa de radio. Muchas gracias y que tengáis una muy feliz lectura. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya comento la sección Cine y Literatura con Másol Zafán. Hola, ¿qué tal queridos oyentes literarios? Nos encontramos una semana más en Tardes Literarias. Ya saben ese ratito que tenemos para aprender y sobre todo conocer a muchos escritores algunos que son ya conocidos pues saber algo más y a los que no son tan conocidos pues conocerles que también hay que darles voz a los que no darnos voz porque yo me incluyo yo también soy Nobel y también me gusta que me den voz y agradezco muchísimo cuando lo hacen. Bien, pues esta semana vamos a comenzar bueno con una escritora muy conocida también estoy hablando de Alicia Jiménez Barlet hoy voy a dar una pincelada muy cortita porque saben ustedes que en los lunes siempre es un adelanto pero saben que por la tarde el martes en VDG Radio ya saben que pueden seguir escuchando la entrevista entera y todo lo que pues todo lo que respecta a esta a esta escritora yo voy a dar una pequeña pincelada para tener una poquita de idea ¿no? de quién estamos hablando nuestra escritora Alicia Jiménez Barlet nació en Almanza en Albacete un día un 10 de junio de 1951 ella es una filóloga y escritora española conocida especialmente por las novelas que ha escrito que son policíacas son protagonizadas por la inspectora de policía Petra Delicado quien haya leído alguna de sus novelas le sonará este nombre ha sido ganadora entre otros de los premios Nadal en 2011 y Planeta en 2014 ahora nos sorprende con una novela una nueva novela negra que a todos nos hace pensar que estamos hablando de algo delicado del asesinato de la mítica Rita Barbera y ahora pues vamos a darle la bienvenida como se merece bienvenida Alicia a este programa de Tardes Literarias donde nuestros oyentes y yo disfrutamos muchísimo espero y deseo que te sientas cómoda y que bueno que vamos a empezar con con algo que nos tiene pues un poquito yo estoy deseando de leerla ya esta nueva novela en la que las protagonistas son de Vinaroz ese pueblo costero y tan vacacional de Castellón ¿no? ¿qué puedes añadir a esta a esta pregunta? Cuéntanos estamos al ladito de Vinaroz a siete kilómetros y las inspectoras son de Calich que es un pueblecito en la montaña que se ve desde Vinaroz aunque las protagonistas son de Vinaroz como hemos dicho y has comentado no nos llevemos a engaño puesto que realmente el entramado de la novela transcurre en Valencia ¿no es así? son policía nacional y la policía nacional está en las capitales están en Valencia Alicia por lo que he podido leer en la sinopsis y bueno me he informado un poquito realmente es una novela pues que llama mucho la atención hay un diálogo al principio del libro entre el comisario del caso y el ministro del interior que nos sitúa en el caso pero cuéntanos tú que vamos a encontrar en esta novela vamos a encontrar una crítica política de base contra la corrupción vamos a encontrar estudio de personajes en esas dos investigadoras vamos a encontrar humor violencia poca, poca, poca y todo un entramado una trama que yo creo que es bastante potente la siguiente pregunta sería quién es la presidenta porque nos recuerda a algún personaje público en circunstancias similares puedes añadirnos algo algo más Vita Castellá es una expresidenta de la Generalitat Valenciana muy implicada en el mundo de la corrupción aunque no se le encontró nada personalmente a este personal que muere en la primera escena asesinada en un hotel de Madrid antes de declarar en el Tribunal Supremo a cambiar a cambiar los nombres pero es cierto que la inspiración es Rita Barberá difunta alcaldesa de Valencia me parecía una mujer que era un personaje por sí mismo era pura literatura era políticamente incorrecta en todo fumaba bebía mandaba pegaba broncas mal hablaba gay gorda demonio todo lo que la gente bien pensante detesta lo era Rita Barberá y sin embargo sus ideas eran muy muy conservadoras es una vena a explorar por lo menos como se dice era un auténtico escándalo y el comisario decide alejar el caso enfriarlo dilatarlo y dejarlo reposar para que no para no desestalle ¿es así? exacto esa es la receta para que el escándalo no estalle para que los periodistas no sigan hurgando en el tema que no interesa demasiado al poder lo dan a un par de investigadoras novatas jóvenes que acaban de salir de la academia que son hermanas y dejan que la cosa vaya enfriándose a ver si se olvida por completo y ahora pues nos gustaría enormemente que nos contaras algo de las inspectoras Miralles estas dos hermanas que llevan el caso de esta presidenta Marta es la pequeña es la más animada viva la virgen disfrutona de la vida y de la realidad y la que vive el signo de los tiempos de las mujeres jóvenes Berta la hermana mayor ha sufrido un desengaño emocional que la ha marcado mucho y es más reconcentrada más seria más triste Berta detesta seguir la corriente sobre todo que marca a su hermana con revistas de información general frívola series de televisión exclusivamente y toma la literatura en sus manos y ahora pues queremos saber queremos saber quién es Boro este personaje tan particular al que le das pues muchas páginas en esta novela cuéntanos un poquito sobre él sin hacer spoilers me parece que es un personaje entrañable me parece que es un personaje que podría existir perfectamente en la realidad también un hombre sensible un hombre que teóricamente no ha tenido mucha suerte en la vida pero que es capaz de enfrentarse a cualquier adversidad y de ayudar desinteresadamente a este par de hermanas Alicia por lo que hemos leído en Das Hypnosis y un poquito más y lo que nos estás contando hoy sobre esta novela la corrupción bien podríamos decir que es un personaje más que forma parte de esta historia ¿qué dirías tú al respecto? es verdad es una base en la que sucede todo no estoy dando datos sobre afers concretos de la corrupción porque eso al final también es muy pesado y porque es un trabajo periodístico he leído todas esas informaciones en libros periodísticos en hemerotecas pero un poco el personaje de la corrupción es esa base en la que todo se convierte en imposible sí bueno es una de las interpretaciones posibles pero parece que si no te metes dinero en el bolsillo hay dos cosas que te pueden impulsar que es primero la adhesión incondicional de amigos y parientes que te quieren porque los beneficia y por otro lado el ansia de poder por el poder que yo creo que existe en todo político en esta novela también existe el humor ¿qué importancia le das en esta novela pues que tenga esos toques de humor? cuéntanos me gusta te dirás eso porque el humor es muy importante para mí sobre todo en la situación actual en que la realidad supera tantísimo pues cargar las tintas sobre la corrupción es inútil hay que darle un lado paródico en el que podamos reírnos de lo que no hemos podido atajar ni siquiera comprender es importante para mí entonces tenemos que olvidarnos de momento de Petra Delicado o tienes pensado continuar por lo menos o algo tiene una trayectoria aún no sé cuánto larga será pero la tendrá tenemos curiosidad por saber cómo nacen las hermanas miralles cómo eres capaz de construirlas de hacer esos personajes tan tan dispares el personaje ilustrador de Rita Barbera me había parecido siempre algo sobre lo que debía escribir en cuanto a las investigadoras pues sangre joven siempre viene bien me divierte cómo se trata la gente más joven las mujeres actuales pues cómo son capaces de pegarse un revolcón si les apetece y no decir que esto es la revolución sexual como en mi época es todo más ligero y al mismo tiempo más complicado todo ese tema me tentaba y me tentaba a poner a dos policías más jóvenes me apetecía variar un poco buscar unos personajes más cercanos a la realidad actual más jóvenes que no tuvieran una mochila de experiencia detrás que tuvieran que arrastrar y me apetecía mucho cambiar el tercio de Barcelona como escenario a Valencia que es lo que ocurre aquí en esta novela su trama vamos totalmente a Rita Barberá esto es casualidad o tú buscaste que fuera así que que bueno que tuviese tanta similitud está inspirado el personaje central del libro que está muerta desde la primera escena pero es verdad que está inspirado en la política alcaldesa de Valencia ya fallecida Rita Barberá ¿por qué? que es lo que me va a preguntar acto seguido bueno porque era un personaje literario por ella misma era una mujer muy potente muy fuerte quizá la primera política que tuvo un gran mando en este país y luego tenía aspectos curiosos era muy conservadora y sin embargo su retrato robot era completamente negativo desde el punto de vista político era bebedora fumadora decía tacos era colérica mandaba y mandaba de verdad en el ayuntamiento tenía poder era gay y era gorda parece que todo lo que ahora es políticamente incorrecto ella lo reunía en su personalidad y sin embargo fue una mujer políticamente muy conservadora dentro de las filas del PP ¿has tenido algún problema con algún policía alguna palabra que hayas podido escuchar sobre que los dejas en mal lugar y ellos en realidad no son así cuéntanos un poquito si has tenido alguna anécdota sobre este tema yo creo que ha sido un poco reivindicar la nueva policía después del franquismo y como se habían modernizado y como había un proceso de democratización interno en esta novela pues lo que se intenta contar no demostrar porque es ficción es que cuando la corrupción es muy amplia pues alcanza todos los niveles ¿no? el poder judicial el poder político el poder policial todo eso acaba afectado cuando es generalizado y cuando se hace un poco a la descarada como se hizo en Valencia en esos momentos también observamos en esta novela la diferencia en los diálogos tan diferentes a Petra y la aparición del sexo en tu novela ¿puedes añadir alguna cosa más? Petra es una mujer más leída más culta con más edad y esas dos chicas pues son un poco un exponente de lo que son muchas chicas de 30 años que igual leen muchísimo son cultísimas pero se expresan muy directamente oye tía no me jodas ¿no? yo he hecho oreja profundamente por ahí he visto cómo habla esta generación me parece muy bien es una manera muy directa muy clara de hablar y he intentado reflejarlo un poco también en sus inquietudes ¿no? esta novela pues es bastante como diríamos bastante complicada por la similitud ¿no? a esta presidenta fallecida como es Rita Barbera ¿qué es lo que más te ha costado al escribirla? pues una cosa técnica el cambiar de la primera persona en la que habla Petra Delicado y yo me encontré pasó sucedió a una tercera persona un narrador que cuenta todo lo que está sucediendo llevaba tanto tiempo sin hacerlo porque incluso otras novelas que no eran de género negro ni de Petra pues había recurrido a la primera persona al yo y aquí es una persona desconocida un narrador no omnisciente no lo conoce todo pero conoce muchos aspectos que nos lo va contando eso es lo que más me costó quizá lo había hecho en alguna novela de hace muchos años pero llevaba mucho tiempo sin practicarlo y hay veces que nos acostumbramos a una manera de hacer las cosas y la variación aunque teóricamente diga sí, sí ya sé cómo se hace en el momento de iniciar pues te cuesta más y esto de verdad sí que me costó estamos llegando al final de esta bonita entrevista enriquecedora donde las haya interesantísima porque es un tema que a todos todos pues todos hemos conocido no sabemos el por qué ni el por qué no pasó ocurrió pero a la persona pues toda todos la conocemos Rita Barberá pues existe en tu libro y tenemos curiosidad de saber en en el tema de la documentación cómo te ha sido de complicado o por el contrario ha sido fácil hacerte con esa con esa investigación ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto sí ¿por qué? porque durante esa época y sobre Rita Barberá y sobre los casos de corrupción pues había muchísima información primero en hemerotecas y luego en libros periodísticos donde se contaban las cosas desde un punto de vista neutro sin culpabilizar a nadie porque aún muchos de ellos no habían sido juzgados entonces había un punto de objetividad de neutralidad que he sacado casi todo de fuentes periodísticas y muchas veces de acordarme seguro que muchos de los que estamos aquí pues hemos visto en informativos hemos leído en los periódicos aquellos años que pasaban cosas muy gordas ¿no? y que además eran muy llamativas yo siempre me acordaré de la alcaldesa de Valencia que además siempre iba vestida de rojo digamos que se abría el señor Camps que era el presidente de la Generalitat Valenciana paseándose en un descapotable un Ferrari por Valencia con motivo del campeonato internacional de Fórmula 1 no se escondían llamaban la atención digamos que el valenciano quizá es un poco espectacular fallero el espectáculo va con él muchas veces no tienen más que pensar pues cuando acudió el Papa a Valencia para encontrarse con las juventudes montaron realmente un recibimiento espectacular con un gran altar que subía no sé cuántos escalones que por poco matan al Papa solo de subir hasta allí y luego nos enteramos de que la mitad del presupuesto de todo aquel gran festejo había pasado a manos privadas fraudulentamente yo creo recordar que en el libro hay una frase de una de las dos hermanas Miralles que dicen bueno están por la libertad de pensamiento están por la enseñanza privada por la clarividencia en todos los campos políticos todo eso y sin embargo llega el Papa y no le roban la mitra porque se la dejó en el Vaticano ¿no? Y hasta aquí Alicia ha sido nuestra tarde literaria contigo que ha sido todo un placer nuestros oyentes espero que lo hayan disfrutado yo he disfrutado muchísimo con todos los que pasáis por aquí pero es verdad que es un tema bueno bueno pues que todos conocemos o conocemos o hemos oído hablar y bueno pues ha sido interesantísimo te damos las gracias enormemente porque es que es un placer el haberte tenido aquí te agradecemos tu tiempo que tengas muchos éxitos y hasta siempre un abrazo muchas gracias y a ustedes queridos oyentes como siempre agradecerles que estén ahí detrás de las ondas porque me hacen mucha compañía la verdad es que disfruto muchísimo con este programa porque sé que están porque sé que los los oyentes son los que llevan este programa sin ustedes no sería posible muchísimas gracias y hasta la semana que viene mi primer San Jordi fue espectacular para mí me gustó mucho me emocionó sobre todo el primer café que tomamos todos los autores antes de salir a la vorágine recuerdo que vino el alcalde de Barcelona Maragall se acercó compró un libro y me hizo firmarlo y bueno para mí fue una ocasión increíble mis recuerdos son siempre buenos luego más tarde debo decir que la cantidad de gente que acude muchas veces se tira atrás pero en aquel tiempo ya lejano era más fácil quizá la reunión con la gente la charla en cualquier caso siempre San Jordi es una ocasión especial yo le pido a los lectores que este año ya no tengan miedo de nada ni pandemias ni guerras vengan a las casetas y los autores esperaremos como siempre con gran emoción Alicia Jiménez nos presenta su nueva novela Nadie quiere saber un nuevo caso de Petra Delicado tras protagonizar ocho éxitos editoriales esta nueva novela marca todo un hito ya que las pesquisas por el asesinato de un empresario llevan a Petra y a su ayudante Fermín Garzón por primera vez de Barcelona a Roma donde les esperan nuevos peligros y tentaciones la nueva novela de Petra Delicado tiene una parte importante de la trama que sucede en Roma es una colaboración entre la policía italiana y la policía española basada en un hecho real que me contó y que me ha asesorado una policía de Barcelona una inspectora jefe de Barcelona creo que esa colaboración entre dos policías europeas es nuevo por lo menos dentro de mis libros y creo que le da una cierta frescura a la trama en esta novela esta vuelve a estar enfadada y adusta muchas veces porque algunos lectores me decían que se estaba dulcificando demasiado y eso no puede ser pero sigue siendo una mujer fuerte segura de sí misma y con las cosas bastante claras esa es una pregunta que como imaginaréis me han hecho muchas veces en que se parece Petra a mí o yo a ella las dos somos irónicas con sentido del humor con contradicciones y hay una diferencia básica ella es mucho más valiente que yo como buena policía y liga muchísimo más que yo Fermín Garzón es importantísimo en las novelas de Petra es un contrapunto sin el que Petra se queda vacía y coja es el hombre de la calle el policía que conoce de toda la vida su oficio y es una especie de Sancho Panza que ve la realidad mientras que Petra a veces es más idealista o más contradictoria estoy en un encuentro sobre novela negra en vosotros en el Pirineo y muy contenta de poder saludarles ¿por qué crees que te han escogido a ti precisamente para esta mesa de micro relatos cuando tú eres realmente una experta en novela negra completa y absoluta ¿por qué? un poquito para apoyar el tema es un tema sobre relatos no micro relatos sobre relatos yo he escrito un libro con relatos y supongo que como ha sido el último en aparecer eso les ha hecho pensar que podía aportar algo pero bueno no ha sido mucho en realidad yo creo que cualquiera de mis colegas estaba más informado sobre relatos que yo que soy más novelista tú has tenido Premio Planeta tienes una trayectoria importantísima que ya la contaré yo un poquito entonces ¿cómo es que llegaste a pensar que Petra Delicado que una detective podía ser súper interesante como protagonista de tus novelas? pues porque estaba un poco cansada de que las novelas negra estuvieran siempre protagonizadas por hombres y las mujeres siempre ocuparan un terreno secundario o eran ayudantes de alguien o eran inductoras al crimen pero no ellas las asesinas o la chica del jefe siempre estaban en un rol secundario que era una mujer protagonista que ella estuviera a cargo de la investigación y que mandara y que ella nos condujera por toda la historia de la novela Ayer nos contabas que te divertías mucho realmente con tu protagonista y tal y con las novelas que escribía del tema del relato negro ¿te resulta realmente fácil o es un esfuerzo o ocultas un poco el esfuerzo que haces? Escribir como cualquier otro trabajo exige un esfuerzo siempre que es trabajo lleva implícito el esfuerzo pero es verdad que me cuesta más escribir otro tipo de novelas que no tenga el sello del género negro que las novelas de Petra Delicado que ya me la conozco mucho entonces voy más suelta voy más tranquila cuando no sé nada de lo que me espera en la historia ¿por qué crees que hay tan pocas mujeres que escriban novela negra? Bueno ahora ya empieza a ver cuando yo empecé me decían que era la mejor escritora de novela negra de España y era verdad porque era la única la primera que empezó en este follón pero ahora hay un montón de autoras jóvenes interesantísimas y que tienen muchísimos lectores yo creo que ya estamos a escala internacional las mujeres españolas las autoras españolas y ya escriben novela negra ¿crees que tienen una sensibilidad especial o simplemente pueden hacer lo mismo aunque sean mujeres? Eso por supuesto pero es verdad que las mujeres somos detallistas es verdad que nos fijamos en la segunda parte de una historia no solo lo que se ve y eso para el género negro ayuda mucho porque te da idea de lo que sucede detrás de las cosas y eso ayuda y eso la personalidad femenina es tan cercana a esa observación del detalle ¿y crees que un territorio como Boshos y como los Pirineos que parece tan tranquilo y tan bucólico pueden haber detrás el detrás este también puede haberlo? hombre crímenes hay en todas las sociedades y en todos los pueblos hay veces en España ha sido un gran país de crímenes rurales ¿verdad? incluso el único gran asesino en serie que hemos tenido que era el ariopero hacía sus fechorías en pequeños pueblos o sea que quién sabe a lo mejor en Boshos podía haber un asesinato horripilante mañana mismo claro claro es que sí hola soy Alicia Jiménez Barret y quiero contarles que mi rincón favorito de Andalucía es la Sierra de Cazorla hace años unos amigos que vivían allí me invitaron pasé con ellos un largo fin de semana y creo que nunca he estado más a gusto en ningún lugar del mundo la naturaleza la gente la comida los potajes que me arreaba el sol el aire es una maravilla que he vuelto a repetir y repetiré siempre mientras pueda estás escuchando Radio Sapiens Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro en L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso contacta con nosotros lediciones arroba lediciones punto es www.lediciones.es whatsapp 6 6 5 5 5 9 8 6 2 somos tu editorial de autopublicación tendróis no 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 Gracias por ver el video. Así llegamos al final del programa de hoy. Me he llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardos de Líderes. Es siempre un gran placer por contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene que volveremos con un nuevo autor o autora y intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!